En una serie de inspecciones a trabajos de reparación de carreteras, el presidente Jimmy Morales repudió la decisión de los diputados de su país que no aprobaron su solicitud de activar un plan especial de emergencia para resolver la crisis del mal estado en las vías. Definitivamente están tratando de frenar todos los esfuerzos que se están haciendo por hacer lo que se debe hacer. Las carreteras efectivamente están en muy mal estado y eso se debe a gobiernos anteriores. Que no le dieron el mantenimiento ni la asignación correcta al Ministerio de Comunicaciones y no me refiero solamente al presupuesto, sino que definitivamente mucho del dinero no llegó a donde debía llegar. El presidente explicó que su gobierno creó una serie de mecanismos de transparencia para evitar el desvío de fondos y la corrupción en la adjudicación de obras. Nosotros hemos pedido un estado de calamidad por distintas razones. La primera es porque la lucha contra la corrupción también está poniendo en riesgo muchos de los contratos vigentes de trayectos superimportantes que deben ser trabajados. Segundo, dicen que no lo aprobaron y uno de los mismos diputados de la UNE dijo porque van a hacer nuevas contrataciones y el mismo estado de calamidad dice que no se harán nuevas contrataciones, sino que servirá para fortalecer a las instituciones como la Dirección General de Caminos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para poderles salir a dar mantenimiento a aquellas carreteras que por distintas razones hoy están en mal estado. Ciudadanos guatemaltecos también lamentaron la decisión del Congreso de no respaldar la iniciativa de Jimmy Morales que buscaba acelerar la reparación de la red vial del país. Debería el Congreso de inmediato aprobar una situación de esta naturaleza, porque debe de haber una unificación. Ellos no sufren lo que las personas sufren en las carreteras, para mí debería ser que ellos salieran a ver cómo están las carreteras, máxima hora que el tiempo de lluvia. Considero que fue una mala actitud de los diputados porque debían de haber aprobado para que las carreteras puedan funcionar, porque las carreteras están totalmente destruidas. El presidente de Guatemala anunció que a pesar de los obstáculos, su gobierno hará todo lo posible por emprender un plan de acción para recuperar las carreteras.